¡Ahhh! ¡Eso! ¡La caña de Grimm! Corriendo siempre sin cesar, solo darte el tiro mejor Nada de te dejar, lo sabes muy bien, solo quieres tirar el dolor No importa si así hay en tus huellas, listas para ganar Pero te diré, eso es lo que estás, vamos como sea de ti Seguiremos juntos adelante, unidos, buenos y amados En el campo de este mostraremos que mejor Aunque haya dificultades, no se cuenta la realidad Sin duda, nos vamos a ganar Los esfuerzos se hacen realidad, jugamos con pasión al balón La magia, la verdad, lo sabes muy bien En conjunto haríamos humor, no importa si a veces te tienes Luzas para gritar, te diré, que solo estás, vamos como sea de ti Seguiremos juntos adelante, unidos, buenos y amados En el campo de este mostraremos que mejor Aunque haya dificultades, no se cuenta la realidad Sin duda, lo vamos a ganar Sin duda, lo vamos a ganar Sin duda, lo vamos a ganar